en la telenovela el amor rutina receta en avances esteban tiene dudas sobre si paz esconde algo porque ella ha puesto muchas dudas en revelarle todo y ahora paz tiene la oportunidad de ser honesta pero va a evitar contarle la verdad sobre samara y va a ser aún peor para paz luego de eso paz es informada de la herida grave que recibió su mamá y según el dictamen médico puede que no sobreviva y con esta advertencia podría tan solo quedarle poco tiempo a ella pero si la mamá de paz le pide que su último deseo sea que ella revele la verdad sobre samara va a tener que hacerlo obligadamente déjenme en comentario y nos vemos en el próximo vídeo